Hola queridos y queridas amigos y amigas gente maravillosos y maravillosas que llegaron a este vídeo nuevo vídeo en mi canal Irene Pop y con respeto te hablo de Francisca La Chapelle y un tema de que los fans y gente hablaron después de que Francisca La Chapelle hizo la revelación de Guerrero y que espera su segundo bebé y es otro niño alguien piensan que ella obviamente por segunda vez quería una hembra una niña pero obviamente y entonces alguien pensar pensaron que iba a llorar pero no y alguien la vieron triste pero lo que pasó es que obviamente ella quiere tener cualquier bebé será porque obviamente ella obviamente le importa que está en salud y obviamente también dijo que le va a dar tercer embarazo más adelante si podría pasar y espera la niña la hembra pero no le importa el género importa que está bien y entonces está feliz y espera su segundo niño y bueno amigos y amigas gracias por ver todo el vídeo hasta aquí si te gustó darle me gusta un like o comenta si quieres te recuerdo suscríbete al canal y activa la campanita así cuando llega un nuevo vídeo otro nuevo vídeo o nuevos vídeos enseguida lo puedes ver acá y aquí en mi canal bueno tengan un lindo día una buena tarde o una buena noche y aquí en el 6 y ahora nos vemos con otro vídeo muy pronto aquí un abrazo y un saludo a todos y todas chau chicos y chicas a la próxima